Este jefe entró en su oficina y pidió a su asistente que le preparara un café. Inesperadamente, ella le pidió que cerrara la puerta y el jefe comprendió sus intenciones. De repente, un colega de trabajo entró y se metió con su asistente. Furioso, intentó separarlos, pero sus manos pasaron a través de ellos. Fue entonces cuando descubrió que podía atravesar paredes y que sus empleados no chocaban contra él. Confundido, gritó y preguntó si alguien podía verlo, pero no obtuvo respuesta. Luego se dio la vuelta y vio una foto en blanco y negro de sí mismo. Resulta que había perdido la vida en un accidente automovilístico y se había convertido en un fantasma. Desesperado, salió a la calle y trató de ser atropellado, pero los autos pasaban a través de él. Mientras tanto, unos chicos malos convencieron a un joven para que fuera a toda velocidad en bicicleta, sin saber que habían manipulado sus frenos. Aterrado, el chico no pudo frenar y fue a toda velocidad por la calle hasta que vio al hombre. El niño le pidió que se apartara y aunque el hombre lo atravesaba todo, esta vez pudo detenerlo. Y ahora...